Hoy vamos a estar haciendo un video 100% informativo, teórico, acerca de que si conviene o no tener un monitor 2K o 4K en nuestras consolas de Xbox Series S. Así que ya saben que después de la intro, comenzamos. Este video lo hago exclusivamente para las personas que estén iniciando en el ecosistema de Xbox o que tengan algunas dudas respecto a lo que es la resolución y lo que es la tasa de actualización o lo que son los fotogramas por segundo. Voy a abarcar varios temas, voy a ser lo menos técnico posible y lo hago con la intención de que ustedes adquieran el mejor producto sin la necesidad de adquirir algo que no le van a sacar provecho. Es por eso que aconsejo verlo completo y que entendamos cada uno de los conceptos que vamos a estar hablando sobre en este video. En primer lugar voy a estar hablando de las resoluciones y de la cantidad de fotogramas por segundo que nos ofrecen los monitores o las televisiones dependiendo tu enfoque. Pero ojo aquí, no siempre tener lo mejor en este tipo de consolas significa que vas a obtener la mejor experiencia posible. Porque en un principio decías si 2K o 4K es ideal o conviene tenerlo para una Xbox Series S. Mire, no estoy en contra de la consola, no estoy en contra de la compañía, al contrario, me encanta Xbox. A mí me gustaría que hubiera un poquito más de información directamente de la empresa y no por terceros que nos especificara un poquito más acerca de los cuatazas de cuadros por segundo. En letras grandes nos dice juegos optimizados para Xbox Series, donde nos dice que velocidades de cuadros más estables hasta 120 cuadros por segundo sin precedentes. Aparte nos da una lista de todos los juegos optimizados ya sea a través de la entrega inteligente o de la doble generación. Ojo aquí, es una tabla muy genérica en la cual los demás nos dicen los juegos, pero ni siquiera especifica cuáles son los cuadros por segundo que los corres y mucho menos te va a decir a qué resolución lo va a detectar. Por eso les digo, vamos a identificar qué es tasa de cuadros por segundo y qué es la resolución sobre de esta. Antes de iniciar con las resoluciones, quiero aclarar alguna situación que debido a la poca información que hay o la falta de investigación sobre el usuario de adquirir esta consola, es el enfoque que tiene esta misma. Recordemos que Xbox Series S, debido a las limitantes que ofrece en algunas partes del trailer o de los manuales de usuario, que esta consola está enfocada hasta 1440p en 120 cuadros por segundo, entonces no significa que no podamos jugar a 4K. Ahorita vamos a hablar acerca de las resoluciones y los reescalados, pero quiero iniciar con eso. El enfoque principal de esta consola está dedicado al HD hasta 120 cuadros por segundo. Ahora sí, hablando de resoluciones. En monitores podemos contar con monitores de 1080p, 1440p o 4K. Aparte de esto, podemos tener lo que es la tasa de actualización o los hertz que se vienen convirtiéndose en fotogramas por segundo. Por ejemplo, en monitores podemos hablar de 60 hertz, de 144 hertz, de 240 hertz, de 165 hertz, entre otros. Las resoluciones y los hertz pueden ir de la mano. Pueden existir monitores de 120 hertz en cualquiera de estas resoluciones posibles. Puede existir monitores de 1080p en las mismas resoluciones y así sucesivamente. No significa que nada más los 144 hertz o los 240 hertz existan nada más para monitores 4K. No, van a existir para cualquier tipo de resolución posible. Navegando en internet me encontré con esta lista de los juegos compatibles a 120 cuadros por segundo o 120 hertz. Que son compatibles sí o no con consolas de Xbox Series X y Xbox Series S. Si tienen la optimización, que ahorita también vamos a hablar de eso. O si tienen la entrega inteligente. Y ojo aquí, quiero que veamos algo muy importante enfocándonos, les digo, en Xbox Series S. Quiero que tengan en cuenta algo. Nos dice, por ejemplo, este juego sí en Xbox Series X hasta 2K y sí hasta 1080. Aquí ocurre lo mismo, aquí ocurre lo mismo, aquí ocurre lo mismo, aquí también. Y si se fijan aquí, ocurre que sí, pero en una resolución de 900p. Sí, sí, sí. Por ejemplo, aquí nos dice sí a través de las mejoras de FPS Boost. Que también hicimos un video específico hablando sobre de eso. Si se fijan, está la tabla actualizada, entre comillas, hasta el momento que estoy grabando este video. Y si se fijan, no hay en Xbox Series S ningún juego hasta el momento que nos pueda correr juegos a 120 cuadros mayores a 2K. Debido a las limitantes que contiene esta consola, no esperen un juego AAA o un juego que requiera demasiado procesamiento gráfico que nos pueda dar 120 cuadros por segundo. Van a ser contados los juegos que nos puedan ofrecer eso y van a ser juegos súper sencillos, súper simples, que no requieran tanta demanda gráfica y de procesador. Ese es el primer tema que quiero enfocar. No hay un juego 4K que nos pueda correr 120 cuadros por segundo en consolas de Xbox Series S. No conviene tener 4K en Xbox Series S, ya sea en monitor, ya sea en televisor. No gasten su dinero en un monitor 4K para Xbox Series exclusivamente. Lo van a aprovechar para otras cosas. Por ejemplo, mirar películas en 4K, mirar contenido en 4K, conectarlo también a una computadora que sí soporte eso. Posiblemente sí, pero si es directamente para la Xbox Series, no les conviene. Adórense unos cuantos pesos. Como recomendación a nivel económica, váyanse por un monitor 1080p, 120 Hz. Ahora, la pregunta. ¿Podemos utilizar un monitor 4K en una consola de Xbox Series? Sí, sí se puede, no hay ningún problema. Lo que va a hacer la Xbox es que te va a hacer un reescalado. ¿Qué sucede aquí? Si un juego te está corriendo en 1080p, lo va a reescalar hasta 4K y posiblemente las imágenes se vayan a ver estiradas. Se van a ver con pixeles y la experiencia no va a ser la mejor como tal. Aunque ustedes tengan un monitor 4K 120 Hz o mayor, no van a poder jugar a menos que el juego lo permita a esa velocidad. Lo que sí va a suceder, ojo aquí. Si ustedes tienen 4K a 120 Hz, lo que ustedes pueden hacer directamente a la consola es cambiar la resolución o cambiar los Hz. Una vez que tengamos un juego que sí es compatible, recuerden que la mayoría de las opciones va a venir el modo rendimiento y lo que va a venir siendo el modo calidad. Ustedes desde el juego van a seleccionar si quieren modo rendimiento o modo calidad y esta automáticamente te va a hacer la transformación en la resolución. Si ponen en rendimiento, les va a dar más fotogramas con la desventaja que te va a cambiar la resolución. Y si lo ponen en calidad, te va a bajar los fotogramas, pero te va a mantener la mayor resolución posible en ese juego y en esa consola. Por eso viendo esta lista que les dejamos al principio, ¿por qué algunos juegos sí pueden correr a 120 cuadros por segundo? Porque la mayoría de estos son debido a la función de FPS Boost. O sea, que son juegos de Xbox One que les habilitaron esta opción, la cual permite aumentar la tasa de cuadros por segundo, pero sin modificar la resolución. Van a seguir teniendo la misma resolución, pero con una tasa de segundos más grande. Eso es hablando solamente sobre FPS Boost. Cuando son juegos mejorados para Xbox S o X, lo que va a suceder aquí en el enfoque principal va a ser la mejora gráfica de estos juegos. Mejor trazado de rayos, mejores sombras, mejores gráficos, mejor resolución. Pero también recuerden que no siempre se trata de los cuadros por segundo. Y por último, los juegos que son exclusivos para la consola. Esos juegos, así sean exclusivos para Xbox Series S o X, no significan que te van a correr a 4K directamente. Como les digo, todo va a depender el título, todo va a depender la tasa de cuadros por segundo. Y todo va a depender la resolución donde ofrezca esa tasa de segundos. Y por último, todo va a depender qué monitor o qué pantalla tú tienes incluida. Como conclusión y como opinión personal, yo en lo particular no compraría un monitor o una pantalla 4K 120Hz en una consola de Xbox Series S. Yo me iría directamente por un monitor 1080p 144Hz o en su caso un monitor 2K a más de 120 cuadros por segundo o más de 120Hz. Ahórrense el dinero, no conviene tener un monitor 4K. Van a tener una mejor experiencia si la resolución se estira de 1080 a 2K que se estire de 1080 hasta 4K. Les voy a estar dejando dos videos recomendados. El primero es el mejor monitor para Xbox Series, donde abarcamos muchos temas antes de adquirir un monitor. Y también les voy a recomendar un video acerca de los mejores monitores para Xbox Series S y X. E igual si quieren esperarse un poquito más, voy a estar hablando en un video específicamente hablando sobre Xbox Series S. Sobre los mejores monitores, aprovechando las características técnicas y de los juegos que hay por el momento, para adquirir el mejor monitor en base a estas dos características. Si queda alguna duda, lo pueden dejar en la parte de los comentarios. Siempre voy a tratar de decirles la verdad y decirles qué es lo mejor para ustedes. Al final de cuentas, ustedes son los que tienen la última decisión sobre esa compra. Y sin más, me despido. Soy Retralmonía, espero que les den like, se suscriban y nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye.